Música 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 Como veis que ha estado también animando la carrera. Repetimos, se ha bajado ahí con 3,9 kilos, trabajando en las primeras unidades del gran grupo. Me ha bajado para reducir esas diferencias, trabajando por supuesto también para buscar esa verdad, para buscar el Spliffy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Final de la carrera, animando efectivamente también ese grupo de sprinters, nutrido grupo de sprinters, vencedores de etapa en el Tour, vencedores de etapa en la Vuelta España, vencedores de etapa también. Un décimo en el campeonato del Mundo Sub-23, victorias en la Olimpia Sur, vencedores de etapa también en el Tour de Bretaña. Y lo tenemos por primera vez, disfrutando a las Challes, disfrutando la Hiperostar Challenge Ciclista Mallorca. Final de carrera, que poco a poco se va acercando. Final de carrera que tiene, vamos a recibir con gritos, con ánimo, con por supuesto, aplausos. Fundamental por parte de todos vosotros, una vez más, gracias a todos, bienvenidos, está cerca ya. Fundamental por parte de todos vosotros, una vez más, gracias a todos, bienvenidos, está cerca ya. Y de las mismas patrocinadoras como es Europa, que patrocina el Gran Premio de la Montaña, como son la meta volante, patrocina la Fórico de Star, Iberostar, los opines especiales por la hora, caras telegráficas, con la colaboración también de Europecar, de Acción Transmediterránea, de Coca-Cola, también de Última Hora, Group Serra de Noxignia, Estudio de Sena Atlética, también Asadito, Restaurante, Porte Baleares, Potencia, Alquila de Maquinaria, con Ecotrofé. Faganha vicioso, Ángel vicioso, ah, el equipo Catusa también le viene muy bien a la carrera, es verdad, tienes razón, fue corredor del equipo Andalucía. No con tricón ni de pararme Mira, seguramente se piensa que es lo que importa Son chacos No con tricón ni de pararme eso no puede ser mal eso no puede ser mal y también para aplaudir bueno porque tú también vas a aplaudir vamos a por la foto del final vamos a ver si también ahí tenemos acordadores que puedan saltar en los metros finales no podemos tener una sorpresa ¿quién había dicho que iba a ganar Vicente Reines hoy en la etapa del día de hoy? Vicente Reines, ¿tú? sí, tú no habías dicho antes, eh, Vicente Reines ahora sí, eh no, no, ahora sí, vale ahora apostamos por Vicente Reines ellos dos habían dicho el café, ¿has tomado el café ya? ayuda al público de campos como... como que nos cuesta, eh, echar una mano aquí ahora, eh la mano idófica del bolsillo que tenemos frío pero tenemos que entrar en cada hora animando a los grandes protagonistas siempre decimos aquí los protagonistas dos ciclistas han ido haciéndose el cobre después de 171 kilómetros hemos tenido tres hombres que han estado escapados durante una muerte de la etapa atento que vienen a más de 60 kilómetros ahora, eh, la llegada a ver a cuántos corredores conocemos cuando pasan por aquí, eh a tope, a tope de verdad, eh, lo aseguramos siempre virtud de prestigio y siempre batiéndose a tope los corredores, eh por intentar conseguir la victoria por intentar, eh, ofrecer también a todos nosotros un buen espectáculo eso es lo que queremos el espectáculo y el espectáculo que tenemos también en la línea meta de campos también el hombre que vaya a conseguir la victoria ante todos nosotros ojo por lo tanto también al final de este trofeo En la línea de meta, el Omega Pharma Quick Esteve, segundo día consecutivo, el mejor del día. Ese aplauso más fuerte para todos los corredores que van concluyendo en el día de hoy. Vamos viendo la vuelta abajo con Fener, otra vez la victoria para ellos. Hoy tenemos el segundo pelotón, comandado por Marco Pinotti, también con Denis Menchok, doble ganador de la vuelta. Y tenemos el final para Denis Menchok. Y también con el reconocimiento por parte de nosotros, aplaudiendo, aplaudiendo, vamos aplaudiendo a los corredores. A Denis Menchok y Morena, de la victoria se invitó el año pasado en la vuelta a España. Y nada, para ellos, el final para ellos, más y más riquiistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!